Romanos capítulo 11 Romanos capítulo 11 Y hoy vamos a terminar este capítulo Y terminando este capítulo Cerramos una gran sección Dentro del libro de Romanos ¿Te acuerdas? Que el libro de Romanos está dividido en Dos mitades Y alguien dice, pues sí, no hay más de dos mitades Siempre son dos mitades, no hay tres mitades Bueno, está dividida en dos partes La primera mitad del capítulo 1 Al capítulo 11 En la que Pablo nos habla Acerca de todo lo que Dios hizo por nosotros Capítulo 12 en adelante Vas a notar un cambio en la carta Porque ahora Pablo Del capítulo 12 en adelante A partir de la siguiente semana Lo que Pablo va a hacer es Mostrarnos cómo deberíamos responder Ante todo lo que él nos ha enseñado Acerca del amor de Dios Y hoy va a terminar toda esta primera sección ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y si tú lo recuerdas Y cada semana hemos hecho este breve resumen Pablo comenzó hablando de Nuestra gran necesidad del Evangelio Todos Todos necesitamos el Evangelio Los gentiles que eran Idólatras envueltos en inmoralidad Pero también los moralistas Y también los religiosos Todos estamos destituidos de la gloria de Dios Todos estamos caídos de eso Entonces necesitamos Alguien que nos rescate Y Pablo dice que Cristo es la propiciación El pago Por nuestro rescate Y si creemos En eso Entonces somos Justificados Que es un concepto Que vimos mucho Justificado Es más que perdonado Es ser hecho justo No solamente Tu deuda ha sido saldada Ya no le debes nada al banco Sino que Todos los recursos Y la riqueza de Dios En su bondad Y su santidad Son puestos a tu nombre No solo estás Perdonado Saliste de números rojos Sino que ahora tienes Toda la justicia de Cristo A tu favor Como si nunca hubieras pecado Él murió En nuestro lugar Como si hubiera pecado No habiendo pecado nunca Pagando el precio De nuestros pecados Y para que nosotros Podamos recibir Su justicia Esa es la justificación Se nos atribuye su justicia Y comienza A partir de la justificación Una nueva vida Que es un proceso De Santificación Santificación es Cada vez ser Un poco más apartado Para el Señor Y es un proceso Que nos va a ir acompañando Hasta el día Que nos presentemos Delante De Dios Este proceso Es continuo Y día a día Dios va santificando Un área de nosotros Y en este caminar Dice Pablo Capítulo 8 Que es el Espíritu Santo Quien puede ayudarnos En el proceso De la santificación Nadie puede Santificarse Es Dios Quien tiene que hacerlo A través de su Espíritu Y termina el capítulo 8 Con una gran promesa Nada puede separarnos Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Te acuerdas? Nada Y nada es Nada Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo pasado Ni el presente Ni el porvenir Ni la vida Ni la muerte Ni ángeles Ni principados Ni potestades Y para que quede bien claro Pablo dice Ninguna cosa creada Ahora ¿Qué cosas son creadas? Todo Menos Dios Ninguna cosa creada Puede separarnos Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Y luego hace Esta pequeña sección Capítulos 9 10 y 11 Que Pablo empezó A hablar de Israel Como un ejemplo O sea ¿Cómo tenemos garantía De que en verdad Nada nos va a separar Y que Él va a seguir siendo fiel A pesar de todos Nuestros errores Y nuestros sorpiezos Y nuestras fallas ¿Cómo podemos estar seguros Que Dios no va a decir Bueno Había dicho que nada Puede separarnos Pero ya llegué al colmo Y ya esto es Hasta aquí ¿Cómo podemos estar seguros De que Dios No va a cambiar de opinión El pueblo de Israel Su pueblo elegido Y camienza en el capítulo 9 Hablándonos de Elección divina Soberana ¿Te acuerdas Como Pablo nos dice Que Israel fue escogido A través de sus patriarcas Escogió a Isaac Luego escogió a Jacob Incluso antes de que naciera Antes de que hiciera bien y mal Dios ya lo había escogido a Jacob Y así Él fue escogiendo ¿Por qué? Porque Él quiere Y te acuerdas Toda esa sección A quien quiere Él escoge A quien quiere Endurece De quien quiere Tiene misericordia Pablo habló Con toda claridad De la soberanía De Dios En la elección Israel fue elegido Así como tú y yo Por pura soberanía De Dios Pero luego En el capítulo 10 Pablo se voltea Y empieza a hablar De la responsabilidad Humana Porque dice Entonces que los israelitas Que cayeron No fueron elegidos Entonces Y dice Pablo No, no, no Ellos tenían la responsabilidad De responder Y no respondieron Y Dios extendió Todos los días Sus manos Hacia un pueblo Contradictor Hacia un pueblo Pecador Pero ellos no quisieron Decidieron endurecerse Y su religión Su convite ¿Te acuerdas? Se les volvió Una trampa Y ya se enredaron Y no es Dios Rechazándoles Sino Que ellos mismos Rechazaron al Señor Entonces Capítulo 11 Pablo comenzó Diciéndonos A ver Entonces Los de Israel Fueron elegidos Pero Al mismo tiempo Tienen responsabilidad De no haber Creído Entonces Dios los rechazó Y Pablo dice En el capítulo 11 De ninguna manera Dios no ha rechazado A su pueblo De ninguna manera De ninguna manera Pero Ese 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 tropiezo Que tuvo El pueblo de Israel Ha sido nuestra bendición Porque a nosotros Nos cayó El evangelio Porque ellos Lo rechazaron Por decirlo De alguna manera Nosotros Cuando ellos Dijeron No queremos Que Cristo Que ese hombre Gobierne sobre nosotros Un rey tenemos Es César Cuando rechazaron A Cristo Cristo se voltea Y hace de nosotros Que no éramos pueblo Hace un pueblo Nosotros Que no éramos suyos Nos hace Suyos Y Pablo La semana pasada Veíamos Nos explica Nos explica Que eso no tiene Que traer orgullo No tiene que decir La iglesia Ah bueno Dios se cansó De Israel Y lo sustituyó Con nosotros No De ninguna manera Y nos explica Una vez más Es como un árbol Como un olivo El pueblo de Israel Si Algunas ramas Cayeron Y nosotros Como una rama De Te acuerdas De un acebuche De un De un Olivo silvestre Fuimos injertados Contra naturaleza Para poder participar De la rica Sabia De la raíz Y del olivo Y eso debería Llevarnos A vivir en temor No en soberbia Ante su pueblo Y termina diciendo Esa última sección Pablo Así Como esas ramas Fueron caídas Las ramas Naturales Las ramas Digamos El parte del pueblo De Israel Que ha caído Y nosotros Fuimos injertados Dios es poderoso Para tomar Esas ramas Caídas Y volverlas A injertar Y habla De una esperanza Para el pueblo De Israel Si Fue elegido En el pasado Ha rechazado A Dios En el presente Pero hay un Futuro De esperanza Entonces Acompáñame Capítulo 11 Versículo 25 Déjame leerlo Desde el versículo 24 Si tú Gentil Fuiste cortado Del que por naturaleza Es olivo silvestre Y contra naturaleza Fuiste injertado En el buen olivo Cuanto más Estos Los israelitas Que han caído Que no han creído Cuanto más Estos Que son ramas Naturales Serán injertados En su propio olivo Versículo 25 Porque no quiero Hermanos Que ignoréis Este misterio Para que no Seáis arrogantes En cuanto a Vosotros mismos Pablo va a hablar De un misterio Le dice a la iglesia Gentil No quiero que ignores Este misterio Ahora la palabra Misterio A nosotros Nos suena así como Voy a leer una novela De misterio Pero en la cultura Griega de la época Misterio es algo Que está siendo revelado Entregar un misterio No era esconder algo Sino revelar algo Creo que alguna vez Ya lo explicamos Acá que es como Digamos que tú Tienes tu club El club de Toby Y vas a invitar Alguien a que entre Al club Y lo que haces Es enseñarle El saludo secreto Le enseñas El saludo secreto Eso es En la mente griega Sería Tú le estás entregando Un misterio Algo que estaba Escondido Pero que se lo estás Revelando Porque ahora Es parte de eso Y en la Biblia Cada que aparece Este misterio No esconde Sino revela Y nos va a decir Cuál es el misterio Que nos está entregando Lo que sí dice Pablo Es que Hay un misterio Que no debemos Ignorar Y Lo que Pablo va a hablar Es acerca de El horario De Dios O el calendario De Dios ¿Cuál es el misterio? Bueno Antes de decir Nos explica No ignores este misterio Para que no seáis Arrogantes En cuanto a vosotros mismos Dicho de otro modo Si ignoras este misterio Tu corazón se va a llenar De arrogancia De soberbia Y le ha pasado Y le ha pasado a la iglesia Le ha pasado a la iglesia Que ignorando este misterio Se ha subido En un Como en un Podium Para ver desde ahí Arriba Al pueblo de Israel Dice Pablo No ignores Para que no seas Arrogante En cuanto a vosotros mismos Y aquí está el misterio Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta que haya entrado La plenitud De los gentiles Que Israel se ha endurecido Es evidente Pero el misterio Es este No es para siempre Y no son todos ¿Te acuerdas? Hace unas semanas Vimos que Dios Tiene siempre un remanente Siempre una parte Del pueblo Que ha sido fiel Entonces no son todos Y no es para siempre El endurecimiento De Israel Un día Va a terminar ¿Hasta cuándo Va a durar Este endurecimiento? ¿Cuándo Sus ojos Van a ser abiertos? Ahí nos dice Cuando haya entrado La plenitud De los gentiles La palabra Plenitud Ahí habla De un Número Completo No está diciendo Que todos Los gentiles Del mundo Van a ser salvos Porque no es así Pero si De alguna manera Por decirlo así Dios tiene En su mente Un número Específico De personas Que van a ser Parte de la iglesia La iglesia Comienza En el Nuevo Testamento Con la predicación De Pedro En Hechos Capítulo 2 Y ha durado Dos mil años Y ha sido gente De todas las Nacionalidades De todas las razas De todas las etnias Han ido Sumándose A la iglesia Pero lo que Pablo nos dice Es que hay Un número Que Dios Tiene en su mente Que un día Ese número Va a estar En plenitud No sabemos Si son Diez millones Cien millones Mil millones Cien mil millones De millones No sabemos Nadie lo sabe Pero hay un número Que va a cerrar La plenitud De los gentiles Que van a ser parte De la iglesia Cuando eso suceda Entonces La puerta Estará abierta Para que Israel Deje su endurecimiento Su enseguecimiento Y no es el momento Para hablarlo Todo detalle Pero ¿Qué es lo que va a suceder Cuando la plenitud De los gentiles Se haya Completado? Antes Fíjate Regresa tú Unos versículos En el versículo 15 De Romanos 11 La semana pasada Veíamos esto Si la exclusión De los gentiles Perdón De los israelitas Israel ha caído Su exclusión Fue la reconciliación Del mundo ¿Qué dice Que será su admisión? Dice Que será Vida Entre los muertos Y la semana pasada Decíamos que esto Puede estar haciendo Referencia Al final de los tiempos Que Al final de los tiempos Cuando veas Que Israel Nuevamente Ha vuelto A entender A Cristo Como el Mesías Entonces Estamos a la puerta De la resurrección Final Entonces El endurecimiento De Israel No son todos No es para siempre Va a durar Hasta que haya entrado La plenitud De los gentiles ¿Qué va a suceder Cuando la plenitud De los gentiles Se haya completado? Acompáñame por favor A Primera de Corintios Capítulo 15 Lo vamos a estudiar A detalle Cuando estudiemos Primera de Corintios Dentro de unos Dos años O algo así Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 51 Lo vamos a ver Rápidamente A lo mejor Has escuchado esto Dice Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 51 Y aquí Os digo Un misterio Otra vez Algo que estaba Escondido Pero que Pablo lo está Revelando Un misterio No todos Dormiremos Está hablando Esto de dormir Está hablando De morir Para los cristianos Es lo que le llaman Es un eufemismo Es una manera bonita De decir algo Porque cuando tú duermes ¿Qué es lo que esperas? Despertar A lo mejor no lo esperas Con muchas ganas Pero vas a despertar Cuando alguien va a dormir Esperas que despierte Entonces cuando un cristiano Muere Sabes que no está muriendo Para siempre Esperas que despierte Por eso dice No todos dormiremos Está hablando de morir ¿Has oído eso de que La muerte es lo único seguro? Pues no Lo único seguro Es el juicio Pero hay gente Que no va a morir No todos dormiremos Pero todos seremos Transformados Eso sí Este cuerpo Va a explicar Pablo No sirve para la siguiente etapa Entonces cuando mueres Este cuerpo se desecha Este cuerpo se va a quedar enterrado Se lo comen los gusanos Y desaparece Y Dios te va a dar Un nuevo cuerpo Ahora si tú no mueres De todos modos Este no sirve Tiene que ser Transformado Pablo dice No todos dormiremos Pero todos seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Los que han muerto Resucitarán Tendrán un nuevo cuerpo Y tendrán un nuevo cuerpo Incorruptible Que no se cansa Que no se desgasta Que no envejece Que no se duele Tendrán un cuerpo Incorruptible Pero dice Nosotros Los que estamos vivos Seremos Transformados ¿Por qué? Porque es necesario Que esto corruptible Tu cuerpo Mi cuerpo Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Entonces Se cumplirá la palabra Que está escrita Sorbida es la muerte En victoria En ese momento La muerte Dejará de tener poder Por eso decía 1 Corintios Perdón Romanos 11 Versículo 15 Que su Su admisión Va a ser vida Entre los muertos Una vez más Barber está hablando De la resurrección Entonces Pablo dice Que hay una cosa Que va a suceder En algún momento En que los que estén muertos Van a resucitar Con un cuerpo nuevo Y los que estemos vivos Vamos a ver Que nuestro cuerpo De pronto En un abrir y cerrar de ojos Es transformado De un cuerpo corruptible A un cuerpo incorruptible ¿Cuándo va a suceder esto? No nos lo dice ahí Vamos a Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Por favor Y aquí vamos a cerrar Todos los puntos Y espero que Quede claro De que está hablando Pablo ahí En Romanos Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Parece que Los tesalonicenses Por el contexto Pareciera que le preguntaron A Pablo O le dijeron a Pablo Por carta Pablo ¿Sabes qué? Pues varios de los cristianos Familiares Amigos míos Han muerto Y Cristo no ha regresado ¿Será que se perdieron Ya el reinado del Mesías? O sea ya Se murieron Se murió Mi tía Chonita Y Se era cristiana Y amaba al Señor Entonces ella ya se perdió El reino Entonces Pablo contesta Esto para aclarar Ese punto Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Una vez más Esta forma de decir Delicadamente Acerca de los que han muerto No quiero que ignores Acerca de los que duermen Para que no Os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza O sea Si puedes entristecer Cuando alguien muere Pero no te puedes No te entristeces Como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó ¿Crees que Jesús Murió y resucitó? Ok Si creemos que Jesús Murió y resucitó Así también Muerto y resucitado Traerá Dios con Jesús A los que durmieron En Él Los que murieron Creyendo en Cristo Los que durmieron En Cristo Resucitarán Tanto como Cristo Resucitó Por lo cual Los decimos esto En palabra del Señor Y Pablo se asegura De decirte Esta no es mi teoría No es como que Yo creo que Así va a ser No Pablo dice Esto lo digo En palabra del Señor Que nosotros Los que vivimos ¿Te acuerdas? En el momento En que suceda esto Unos estarán muertos Unos estarán vivos Nosotros que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor Y ahí nos dio una pista Todo este momento De que estaba hablando ¿Cuál es ese momento Que va a Que va a concluir? El último gentil De la plenitud Ha creído Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? La venida Del Señor Cuando estemos vivos En la venida del Señor Los que estemos vivos En la venida del Señor Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos A los que durmieron O sea No nos vamos a adelantar Los que durmieron Dice Primera de Corintios 15 Lo leímos hace un ratito Resucitarán primero Ellos primero Y luego nosotros No los vamos a preceder El Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Que vivimos Los que hayamos quedado Seremos Arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Y de aquí viene Esta doctrina Que has debido oír Que es la doctrina Del rapto La palabra Arrebatado Del versículo 17 Que dice Que los que estemos Vivos Seremos arrebatados En griego Es la palabra Harpaso Que habla de Tomar algo así Como que Por la fuerza Es como jalar Algo Y esa palabra Cuando se hizo la Biblia La Vulgata Latina En latín La palabra Harpaso Se tradujo como Raptus O raptuce De ahí viene Este tema De el rapto De la iglesia Entonces Si Te incomoda Decir el rapto De la iglesia Porque no está En nuestra reina valera Puedes decir El Harpaso De la iglesia O puedes decir El arrebatamiento De la iglesia A mi no más Arrebatamiento Me suena como Expulsación Pero Pues si Tú quieres No importa el término Pero está hablando de eso Un momento En la historia En la que Cristo va a regresar Y va a tomar En un jalón Por decirlo así Pablo lo dijo En primera de Corintios 15 En un abrir y cerrar de ojos Va a tomar a su iglesia Los que estén muertos Pues no tienen problema Dios les va a dar un cuerpo Y Van a las nubes Los que estemos vivos Porque abrigamos esta esperanza Que esto puede suceder hoy Mañana Esta semana Los que estemos vivos Si tenemos un problema Este cuerpo no sirve No funciona Pero dice que Nuestro cuerpo En un abrir y cerrar de ojos Será transformado En un cuerpo Incorruptible Entonces Regresemos a Romanos 11 Dice Pablo Hay un misterio El endurecimiento De Israel Solo va a existir Hasta que entre La plenitud De los gentiles ¿Qué va a pasar Cuando entre la plenitud De los gentiles? Pues el Señor Jesús Va a regresar Nosotros seremos Arrebatados A las nubes La iglesia Va a ser quitada De la tierra Y entonces Dios va a volver A tratar Con su pueblo Con el pueblo De Israel Es lo que En la escatología Se conoce como La semana 70 De Daniel Nada más Para que lo tengas Ahí un día Que hablemos De eso Serán los últimos Siete años De este tipo De mundo En el que Estamos viviendo Entonces Pablo nos está Diciendo simplemente Que Israel Si está endurecido Pero su endurecimiento Está provocando Este espacio Para nosotros Cuando los gentiles Hayamos cerrado El ciclo Seremos arrebatados Y Verso 26 De Romanos 11 Luego Todo Israel Será Salvo Como está escrito Y hablábamos Hace rato Del calendario De Dios Dios tiene un calendario Hay un momento En el que Dios Para Israel Ha dicho Ok ustedes Están en pausa Pero hay un momento En que Dios Va a levantar Esa pausa Y va a tratar Con su pueblo Verso 26 La promesa De Dios Dios ha hecho Una promesa Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá De Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Todo Israel Será salvo ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a qué? ¿Todos los judíos De todo el mundo Van a ser salvos Instantáneamente? Pues si pensamos eso No hemos entendido Todo lo que Pablo Ha hablado Hay una sola forma De salvación ¿Cuál es? Creer en el sacrificio De Cristo Jesucristo lo puso Muy claro Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Entonces No va a ser por decreto Así Todo Israel Todo Israel salvo Uno, dos, tres Pum Listo Si no ¿A qué se refiere Pablo? A todo Israel Recuerda que Pablo En Romanos Ya nos habló Que no es judío El que es judío Exteriormente Sino es judío El que En su corazón En verdad Ha creído Hay una promesa Para salvación A Israel Pero va a ser Por fe De hecho Ahí lo que dice La promesa es Que vendrá El libertador De Sion Y dice que Apartará De Jacob La impiedad O sea Jacob es una Forma de decir A todo Israel ¿No? Que lo que va a hacer Es purificar A Israel Va a limpiar ¿Y cómo se purifican Las cosas? Por medio de la fe En el sacrificio De Cristo Acompáñame A Zacarías Capítulo 12 Si no sabes Dónde está Zacarías Regrésate a Mateo Un poquito antes Está Malaquías Y justo antes Está Zacarías Zacarías Capítulo 12 Versículo 7 Al 10 Lo importante Está ahí en el 10 Pero déjame leerlo Desde el 7 Para que entendamos El contexto De Zacarías Dice Está hablando De aquel día El día En que Dios Va a librar A su pueblo El día En que Dios Va a purificar A su pueblo El día En que Dios Va a rescatar Nuevamente A Israel Librará Librará Yo procuraré Yo procuraré Destruir a todas Las naciones Que vinieran Contra Jerusalén El día De hoy Jerusalén Está rodeada De enemigos Israel está Rodeado De enemigos Y No va a cambiar Lo que va a suceder Es que en aquel día Jesús mismo Va a destruir A todas Las naciones Que vengan Contra Israel Contra Jerusalén Verso 10 Este es el importante Y derramaré Sobre la casa De David Y sobre los moradores De Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán A mí Léelo bien Mirarán A mí A quien Traspasaron ¿De quién crees Que está hablando? Cristo mismo Cuando Cristo Regrese Dice Mirarán Me mirarán A quien Traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo Unigénito Afligiéndose Por él Como quien Se aflige Por el primogénito ¿Cómo es Que Israel Todo Israel Será salvo? Pues mirarán A Cristo Y creerán No hay otro Camino Para la salvación Sino A la fe En Jesucristo Y Dios lo ha prometido Verso 26 Es la promesa Que Dios hace Verso 27 El pacto De Dios Este será Mi pacto Con ellos Cuando yo quite Sus pecados Así que En cuanto al evangelio Son enemigos Por causa De vosotros Pero en cuanto A la elección Son amados Por causa De los padres Pablo dice Hay un pacto Entre Dios E Israel Y ese pacto Es un pacto Que está Desde el antiguo Testamento En Jeremías Capítulo 31 Jeremías Capítulo 31 Jeremías 31 33 Fíjate Dice Este es el pacto Que haré Con la casa De Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón O sea No en tablas de piedra No es un asunto De religión Sino en su mente Y en su corazón Yo seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo Y no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Todo Israel Será salvo Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré Más De su pecado ¿Cómo es que Israel será salvo Conociendo a Cristo? ¿Cuál es el pacto Que Dios hizo con Israel? Los voy a Les voy a dar Un nuevo corazón Voy a quitar Sus pecados Por eso dice En el verso 29 El día de hoy En cuanto al evangelio Son enemigos Por causa de vosotros Si Israel está Como peleado con Dios Porque Dios ha decidido Hacer pueblo de nosotros Si están en enemistad Pero En cuanto a la elección Son amados Por causa de los padres Por causa de las promesas Que Dios ha hecho Verso 29 Checa la fidelidad de Dios Vimos el calendario de Dios La promesa de Dios El pacto de Dios Checa la fidelidad De Dios Pues como vosotros También en otro tiempo Erais desobedientes a Dios Ah perdón Verso 29 Me estoy brincando El verso 29 Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Porque Dios Sigue llamando Al pueblo de Israel Siendo lo que son Viendo lo que hacen Y todo lo demás Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Israel ha sido infiel Sí Pero el llamamiento De Dios Sus dones Sus dones Sus regalos Son irrevocables Ahora este versículo Lamentablemente Se ha torcido mucho Yo conozco Tristemente conozco Pastores O expastores Ex pastores Que cayeron en inmoralidad Cayeron en algún tipo De pecado Y vino la disciplina Se los quitó Del ministerio Y lo que hacen Y lo que hacen es Pues voy a poner Otra iglesia Y como si fuera A poner un oxo Ponen Otra iglesia Y dicen Es que Dios me llamó Como pastor Y los dones Y el llamamiento De Dios Son irrevocables No señor Está hablando De Israel Un pastor Que está en pecado Un pastor Que deja Su esposa Por irse Con su secretaria Un pastor Que está En adulterio No puede ejercer El ministerio Pero es que Dios me llamó Si Y tú lo tiraste A la basura Dios tiene poder Para restaurarte Si Pero no sé Si es La gracia de Dios Te va a volver A llamar Al ministerio No está hablando De eso Pablo no está hablando De una especie Aparte es muy raro Porque conozco Lamentablemente Conocemos gente Que ha venido A Semilla A decir Pues yo soy pastor Y quisiera ver Si aquí hay oportunidades ¿Eres pastor? ¿De qué iglesia? No pues ahorita De ninguna Entonces no eres pastor Si no hay ovejas No eres pastor No es como el abogado Tú estudiaste Derecho Tienes tu certificado Y eres abogado Entonces ya Estás trabajando Si tengo una granja Pero eres abogado Si El pastor No es un título Es un oficio Al que Dios te llama El día de hoy Dios me está llamando A pastorear esta iglesia Pero si Dios Por la razón que sea Un día me dice Iber ¿Sabes qué? Necesito que regreses A Bolivia Con tu familia Pues allá probablemente Voy a ser maestro de música Y gloria a Dios No es un asunto Que no señor Yo soy pastor No Si Dios No ha traído Ovejas para cuidar No eres pastor No es una carrera Y por eso Nuestro instituto bíblico Tampoco gradúa pastores Nuestro instituto bíblico Lo que hace es Preparar creyentes En la palabra Para que Dios Haga con ellos Lo que Dios quiera Y algunos de ellos Han salido Y Dios los ha usado Para plantear una iglesia Varios Semilla Santa Mónica Semilla Toluca Semilla Pachuca Otros han salido Para ser buenos empleados En sus trabajos Otros han salido Para ser buenos esposos O esposas Buenos hijos Buenos padres Y gloria a Dios Por cada uno De esas cosas A las que Dios Les llama Pero lo que Pablo Está hablando acá Es el llamado De Dios A Israel El llamado Que Dios les hizo Es irrevocable Verso 30 Entonces la fidelidad De Dios Verso 30 La gracia De Dios Pues Como vosotros También en otro tiempo Eras desobedientes A Dios Pero ahora habéis Alcanzado misericordia Por la desobediencia De ellos Pregunta ¿Has sido desobediente A Dios alguna vez? Antes de conocerle Y después de conocerle Ok Dice Así como Nosotros Éramos desobedientes A Dios Pero ahora Han alcanzado Un estándar De vida ¿Dice eso? ¿Qué es lo que hemos alcanzado? ¿Qué es lo que hemos alcanzado? Verso 30 Misericordia ¿No? ¿Por qué hemos alcanzado Misericordia? Por la desobediencia De ellos ¿Te acuerdas? El evangelio Nos cayó de rebote Porque ellos Lo rechazaron Nosotros hemos alcanzado Misericordia Por su desobediencia Así también Ellos Estos Los israelitas Ahora Han sido desobedientes Para que por la misericordia Que a nosotros Es concedida Ellos también Alcancen misericordia Y una vez Volvemos al tema Este ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea Dios Tuvo misericordia De ellos Ellos rechazaron Esa misericordia Nos rebotó a nosotros ¿Para qué? Para que Habiendo obtenido nosotros Esa misericordia Rebote la misericordia Para ellos ¿Y eso no está Como muy raro Enredado? No Fíjate el verso 32 Nos da toda La luz necesaria Dios sujetó A todos En desobediencia Para tener misericordia De todos O sea No es que Dios Hizo desobedientes A todos Ya éramos Simplemente Dios Reveló Nuestra desobediencia Y nos sujetó A eso Para que todos Podamos creer Que somos Necesitados Y candidatos Idóneos De no la justicia Sino la misericordia De Dios La misericordia Y la gracia De Dios Se han extendido Sobre nosotros Y se van a extender Sobre los Judíos Sobre el pueblo De Israel Entonces Pablo ha hecho Una serie de cosas Que son en sí mismas Contradictorias Número uno Dice Aquí no se trata Del que quiere Ni del que corre Dios Elige Ah bueno Entonces Todo depende de Dios No Tú eres responsable De responder A lo que Dios Está llamando Ok Entonces Él elige Pero al mismo tiempo Yo soy responsable El pueblo elegido Estaba Destinado A fracasar No Dios no quería Que fracasen Pero fracasaron Sí Y eso Trajo la misericordia A nosotros Ah entonces Dios desechó a Israel No Dios Está usándonos A nosotros Para que Ahora De nosotros Rebote la misericordia Hacia ellos Y entonces Ellos sean salvos Entonces Es que son conceptos Demasiado Complejos Muy extraños No He intentado Hacer una gráfica No se puede Esto no se entiende Pablo ¿Tú lo entiendes? Hemos hablado De este Gran dilema Y Pablo Trae la solución Correcta En el verso 33 Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán incendables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos O sea Pablo ¿Tú entiendes? Y Pablo dice No, ni idea No tengo ni idea Cómo funciona No tengo la menor idea De cómo funciona La profundidad De las riquezas O sea ¿Cuánto Dios Tuvo que pagar Por el pecado De cada uno De nosotros? ¿Qué tan rico En gracia Y misericordia es? Pablo dice Es profunda Su riqueza Su sabiduría Su ciencia Esto es su conocimiento Sus juicios O sea Sus veredictos Son insondables No hay manera De rastrear De decir Ah mira Yo ya vi Qué fue lo que hizo Y por eso Tuvo estos resultados No, no hay manera De ver Cómo llegó A esa conclusión Excede Todo lo que nosotros Pudiéramos entender Son inescrutables Sus caminos Sus caminos Son tan altos Tanto más altos Que los nuestros No podemos entender Y por eso Pablo dice ¿Quién entendió La mente del Señor? ¿Quién tiene El conocimiento Del Señor? Nadie ¿Quién entendió La mente del Señor? Nomás tú Checa para atrás Tu camino ¿Cómo fue eso? Dice ¿Quién fue su consejero? Lamentablemente Muchos decimos Pues yo sí Más de una vez He dicho Señor Mira hay que hacerle De este lado Pero en realidad ¿Quién podría Aconsejar al Señor? Su sabiduría Está más alta Que lo que tú y yo Probablemente Dentro de mi vida Yo hubiera hecho No probablemente Seguramente Yo hubiera hecho Cosas distintas En mi caminar Alrededor Es decir Yo me hubiera dado Una economía Más sólida Me hubiera dado No sé Mil cosas Pero Dios En su sabiduría Dice No Mira Estás acostumbrado A comer todos los días Te voy a llevar a México Y vas a aprender Lo que es No tener Ni para un taco Y Dios En su sabiduría No aceptó nunca Mis consejos Gracias al Señor ¿O quién le dio A él primero Para que fuese Recompensado? Su riqueza ¿Quién le dice Señor? Pues yo te di primero Así que ¿Cuánto me va a tocar? Nadie ¿Qué es lo que le puedes dar? Más tu vida Que de por sí Él la compró Con su sangre Y de por sí Él te dio El aliento Verso 36 Lo único que podemos Concluir Después de todo Lo que vimos En Romanos Del capítulo 1 El capítulo 11 Es que De él Y por él Y para él Son todas las cosas A él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabes Esto mismo Que Dios hace Con su pueblo El pueblo judío Dios lo extiende Hacia nosotros Él tiene un calendario Él tiene un tiempo En que las cosas Van a suceder En que las cosas Van a caer En su lugar No lo entendemos Si hay un calendario Global Que todos anhelamos Anhelamos el rapto Anhelamos el día En que la plenitud De los gentiles Se complete Y nosotros Seamos llevados A su presencia Con un nuevo cuerpo Así que Si no has creído A lo mejor Eres el último Y nos harías Un gran favor Si el día de hoy Crees Y nos vamos A casa Es fin de mes Ni siquiera No habría que pagar Febrero La renta Cuando la plenitud De los gentiles Este completa Seremos llevados Hay un tiempo Que estamos esperando Hay una esperanza Que tenemos Pero también En todas las cosas Cotidianas Dios tiene un tiempo Y Dios tiene un control De todas las gotas Que llueven Sobre tu tejado A veces Dios permite Goteras Y te da Algo para tapar La gotera Otras veces Te da una cubeta Pero nunca Hay una gotera Que sucedió Al azar Él tiene un calendario Y un tiempo Él también Tiene promesas Fieles Y firmes Él también Ha hecho un pacto Con nosotros Que no descansa En lo que tú y yo Hacemos Sino que descansa En lo que Cristo hizo Él Tiene una promesa De fidelidad Con nosotros Si Yo no tengo asegurado El llamado A ser pastor Pero tengo asegurado El llamado A ser su hijo Ahí descansa Mi consuelo Y mi identidad No en el oficio Que desempeño Y Él tiene Un llamado A expresarme Su gracia Todo esto Según una sabiduría Un conocimiento Y una riqueza Que yo no voy a poder Entender jamás Y lo único Que me queda hacer Es adorar Y decir Por Él Para Él Y de Él Son todas las cosas Así que A Él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Y eso no necesita Explicación Pero si tenemos Una cosa que hacer El día de hoy Vamos a recordar El sacrificio de Cristo Entonces vamos a orar Señor gracias Porque en verdad Podemos ver Que Tú has hecho todo Tú eres el principio El medio El propósito Y el fin Todas las cosas Comienzan en Ti Tú Señor El dador de la vida La fuente de la vida El dador de la esperanza La fuente de la esperanza Pero también La meta de nuestra vida Y el propósito final De nuestra esperanza Tú Señor Que nos miraste En gracia Y te agachaste Nos recogiste Y nos has dado promesas En Tu fidelidad Nos has perdonado Nos has usado Nos has guardado Y nos anhelas Es increíble Señor Que nos anheles Como dice aquel himno Señor A este vil pecador Señor Que gracia tan sorprendente Que antes habiendo sido ciego Ahora veo Habiendo sido pobre y miserable Ahora me has sentado A Tu mesa En verdad En verdad Señor Tu tomas Lo vil y menospreciado Y aderezas mesa Delante de nosotros En verdad Señor Tu has sido fiel A cada minuto A cada instante A cada segundo En verdad Señor Tu sabiduría Siempre ha sido mejor Que la nuestra Aun cuando no lo hemos entendido Aun cuando ha sido doloroso Aun cuando ha sido Señor difícil Confiamos Creemos Que Tu sabiduría Es más alta Que la nuestra Mucho más bondadosa Mucho más amorosa Porque Tu nunca fallas Tu nunca te escondes Tu nunca te apartas Tu nunca dejas de amarnos Por todo eso Señor Para Ti Es todo Porque Tu lo compraste Tu lo creaste Y te pertenece Y en primer lugar Señor Entre todas las cosas creadas Queremos poner nuestra vida Delante de Ti A Ti sea toda gloria En el nombre de Jesús Amén